La decera, me disfruto como lo llego, me llamo, no me quieres por ti ¡Viva suave, Goya! ¡Ahora! ¡Somos Goya! ¡Tropical! ¡Baita! ¡Viva la ría! ¡Viva la ría! ¡Ven a caminar por los bombitos de la piqueta! ¡Ven a caminar por los bombitos de la paz! ¡Ven a caminar por los bombitos de la paz! Que tanto el amor me brindo, como tu te doy, como tu te doy. Como tu te doy, como tu te doy. Si me enseñas a ti, que me enseñas a ti. Mi vida, si mi señora. Me lo darte, como tu te doy. Si me enseñas a ti, que me enseñas a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!